Entonces Gloria, platique ¿Cuáles son los cambios que sintió, que reportó, que percibió desde hace seis meses para acá? Sí fue hace seis meses, ¿no? Cuando nos vimos Sí Juan, seis meses, ¿sí verdad? En mayo En abril Abril Sí, abril Sí, seis meses ¿Cuáles son los cambios que avances hubo? Cuénteme todo eso Pues no, no muchos, porque lo principal de mi vida es la fobia, fobia social Y pues no sentí así, este, mucho cambio Ok, y el poco cambio que sintió, ¿cómo fue? Eh, pues sí, sí sentí, o sea, mi mente más, como más abierta, pues más este Eh, con más confianza en mí, un poquito más confianza en mí, pero no ¿Y cómo se dio cuenta de esa más confianza? Pues ¿Qué hacía, cómo pensaba, qué... ¿Cómo se dio cuenta que tenía más confianza en usted misma, Gloria? Pues al, 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 este, vamos a hacer mis cosas, el diario Ajá Entonces me sentía, se me sentía con más, un poquito más libertad Antes no se sentía así No ¿Cómo era antes? Que tenía miedo hasta salir a barrer a la, a mi banqueta Salir a la calle, a tirar basura Necesitaba este, que estuviera yo oscuras Para poder salir Y si no, pues no salía Entonces, uno de los avances es que ya Gloria sale un poquito a la calle a tirar la basura y a barrer la barra Sí Pero antes ni siquiera eso se podía No Eso es bueno No, no podía Es un buen avance Sí Y así, ¿cómo ese avance chiquito que otros hubo? Pues, este... ¿Qué pasó con las personas con las que platicaba? Pues como que se fue un poquito de mi mente, no, no totalmente Ajá ¿Y cómo se dio cuenta que se fueron un poco de su mente? Porque ya, este... Ya puedo hacer mi, mi quehacer con más, este... Tranquilidad, pues no como antes Que andaba ¿Antes cómo era? Como, andaba como, como si no estuvieran las personas ahí Ok, como que ahí estaban muy presentes Sí, muy presentes ¿Y usted no podía...? Me sentía como, hacía una cosa aquí Y de repente, pues ya estaba haciendo otra Y decía, ya, pues todavía no termino una cuando ya estoy haciendo la otra Así andaba por toda mi casa Ajá Y ahora ya no Ya, este... Ya como que me ubico más Ok En lo que estoy haciendo Y esas personas como que están presentes pero ya no interfieren o ya no están presentes Sí, todavía Ajá Todavía ¿Qué platiquen o qué...? ¿Cuál es la conversación? Como que es... Lo que yo siento es como que... O sea, es como una salida de todo lo que yo traigo, pues Ajá ¿Sí me entiendes? Del miedo, de todo eso, pues Ajá Como que si fuera como... ¿Cómo le quería explicar? Este... Como si fuera algo para salir de la rutina o no sé cómo explicarlo ¿Y cuáles son las conversaciones que mantienen? ¿De todo o una sola? ¿Un solo tema? Un solo tema ¿Y cuáles es el tema? Pues de lo... De las cosas así como... De lo que ando haciendo ¿Del qué ser? Ajá De lo que ando haciendo Pero como si fue... Como si estuviera platicando con ellas, pues Ajá Que ni las conozco No sé ni si existen o no existen Pero yo ahí las traigo, ahí las traigo ¿Y de qué es? ¿Qué es lo que hablan? Pues de cosas así como... Como si... Ejemplo Como de las... Cuando salgo Ajá De lo mismo que yo siento que de las personas que... Que me... Me puede decir que me humillan O que yo me siento así, humillada de eso Y ya es como un tipo de conversación ¿Y qué platican? Haga de cuenta que usted y yo estamos platicando Yo soy una de esas personas que están ahí ¿Qué me platica ahí? Pues... Es que no sé cómo explicárselo Haga de cuenta que está sucediendo para que yo pueda entender Porque como me habla muy general Yo tengo que entender así como un poco más específico Qué es lo que dicen De las cosas que hago, pero qué Porque en el día hacemos 500 cosas Sí, así como cuando tengo a un... Pues podría decir un... Como si estuviera peleando con un pleito Ajá Y como si estuviera peleando ¿Sabes qué? Pues... Este... ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué? No, es que así como si estuviera platicando con una persona O peleando con una persona Ok ¿Y esa persona está peleando con usted o no? Sí Sí ¿Y qué le dice? Pues a veces... ¿Qué? Ok ¿Cómo que viene la reflexión de lo que estoy haciendo? Sí, sí Gándale Digo que tengo que sacarme eso de mi mente Y ya me... Me voy mejor donde está... A su trabajo de él Porque digo es que tengo que salir de esto Mejor tengo que estar con alguien ¿El trabajo de él es fuera de la casa? Es... Es... Es como al siguiente lote Es nomás bajar y ahí está Ok Ajá Entonces ya también se anima Gloria a salir un poquito más Sí 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 Y ya me obligan a salir Porque... Sí Me regañan Sí, me regañan Sí, sí Me regañan el papel a algunas cosas que ella siente Yo tengo algunas... Dos preguntas Si se pueden hacer Ok Véngase para acá porque está tan lejos que ahí ni se oye lo que me está diciendo Ahora sí, cuéntenme Dos preguntas Sí, este... Es con relación a lo que ella siente por las personas Ajá Primero platíqueme los avances que usted ha visto en ella Aunque sea pequeñitos, esos son bien importantes Pues eso, este... que sale un poco más y que ya tiene un poco más de interacción con la gente A ver, ¿y cómo es eso? Es que... yo tengo unos abarrotes Ajá Y pues yo los atiendo, este... y ella va conmigo ahí porque aparte de ayudarme, sus familiares le traen cosas de segunda del otro lado Ajá Entonces las pone ahí a este... a vender Pero veo que tiene mucho problema para... ¿Y ahora cuáles son los avances entonces? Que se arrima Con las personas Y que... y que ya... ya la veo que habla un poco más fluido Antes está como el señor ese que dice usted que... No, oye... No, oye... ¿El de la cena o... daba, pero que hasta me enfermaba, para salir de mi casa. ¿Cómo se presenta ese estrés? Es así como una adrenalina que siento y que me hace hasta buscar maneras de invadir la salida, ya sea con decir que estoy enferma o... Evadir, salir. Sí. Entonces usted dice, ay, me siento más ya para escaparse. Sí, para escapar. Y ahora ya es un poquito más fácil. Sí, un poquito, porque yo digo, pues me tengo que dar el ánimo por mi niño y por él, pues. Claro. Pero todavía así completamente no. No, 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 pero que vamos despacito. ¿Cuántos años lleva Gloria así? Pues la verdad, la verdad. Tres, cinco, algunos, no saben cuánto. La verdad no, no le sabría decir con exactitud. Pienso yo que quizá fue tras la pérdida del niño. ¿Hace cuántos años está aportándose así de no salir? Pues fue, fue... Fue gradual la cosa, no fue... ¿Lo más intenso es de cuántos años para acá o de cuántos meses para acá? Yo siento que fue cuando el niño entró al kinder. Cuando vení. O sea, lo más intenso es de hace aproximadamente siete años? Más o menos. Sí. Más o menos. Entonces, aunque fue creciendo, 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 se intensificó hace aproximadamente siete años. Ajá, sí. Bueno. Entonces, si se intensificó tanto y de hace seis meses para acá ya empieza a asomarse, ya empieza a salir a la banqueta, ya empieza a tirar la basura, eso es bastante bueno. Bueno, lo que nosotros tenemos que poner mucho hincapié es en las cosas buenas que están sucediendo. En los avances, aunque sean chiquitos, eso es bien importante. Porque los avances, cuando las situaciones son tan fuertes, las personas no cambian así inmediato. Ay, de un momento para otro. Ay, mira, ya viene a vos. No, los cambios son graduales, chiquitos, poquito. Así es como vamos, pero son seguros. Entonces, me dice que en seis meses que tiene la primera sesión de hipnosis, ahora ya platico un poquito más con la gente. Dice su esposo que ya se arrima ahí a ver que está haciendo labor de venta, ¿no? Sí. Yo la sentía, cómo se ponía. Yo la miraba, yo, este, y pues... ¿Y ahora qué? No, no, es diferente, es diferente, ya está un poco más suelta. Ándale. En esos cambios hay que fijarnos. Ajá. Porque son cambios bastante buenos. Mire, ahorita está aquí. Sí. Qué bonito. Siento también que un poco que... como que su actitud de ella la está cambiando también. Ay, a ver, eso está bonito, a ver, platíquenme. Porque... ¿Está mejorando la actitud? Sí. ¿Cómo? ¿Qué hace? Anteriormente ella padecía el síndrome S de la pre. No más venía a la pre y agárrate, Juan. ¿Y luego? No, ahora ya ha ido cambiando. Ya hay ocasiones que ni se nota. Ah, entonces ella se está haciendo como más que positiva, risueña. ¿Qué hace? Pues, pues, positiva, positiva, porque cuando ya faltaban un o dos días para que llegara la pre, ya estaba ella, inclusive hasta su temperatura cambiaba. Ok. ¿Y usted no había notado eso, Gloria? Sí. Sí. Sí, que me afectaba mucho lo de la regla, me afectaba mucho, me ponía corajuda, me llegaba así como un coraje, un odio hacia las personas, así como que no me hablen, decía yo, no me hablen. ¿Y ahorita eso ya ni se nota? Pues, sí lo siento, pero lo puedo controlar un poquito. Eso es bueno. Y entonces dice Juan, ¡qué alivio! ¿Sí, Juan? ¡Qué alivio! ¿Cómo dicen esos dichos? ¡Ay, no me vemos! ¿Cómo dicen? ¿Me han confesado? ¿Cómo dicen esos dichos? ¿Me han confesado? Ah, mele. Sí. Bien. ¿Quieren decir la fecha de hoy? ¿Onde? ¿Quieren decir la fecha de hoy? ¿La fecha de hoy? ¿Quién sí? ¿13? ¿13 de? Noviembre de 2015. ¿Desde dónde nos visitan ustedes? En Senada, Baja California. Mi tierra querida. ¡Ándeme!